Vamos a ver, présteme el puntaje, no se nos vaya a ir el tiempo, tenemos dos actuaciones especiales Van a ver cinco, cinco, y usted? Y usted? Bien Exacto, bien En lo que está listo el señor bien, vamos a ver La banda que me ayude por favor, nunca que me dejen de hacer música Nunca Bueno Hay dos con la mayor puntuación, vengan aquí, vengan aquí rapidito, vengan aquí Hay dos con la mayor puntuación de 30 Que van a pasar directamente a la final En vez de cuatro vamos a elegir cinco Yo quiero que den un paso al frente cuando mencione sus nombres con 30 puntos De un lado Guibani Álvarez Con 30 puntos Carlos Manuel Escolástico Con 30 puntos Con 29 puntos Zuleni Peña ¡Eso es la felicidad! Empatados Con 27 puntos cada uno Van a pasar también a la final Deciré Grullón ¡Eso es la felicidad! ¡Eso es la felicidad! ¡Eso es la felicidad! ¡Excelente! Y Willary Chacilis Alcántara ¡Eso es la felicidad! Repito Aún los que no pasen aquí Hay muchos de los que están ahí que no pasaron Hay un asunto de apreciación del momento Lo importante es uno mantenerse y seguir Ramón Álvarez su hijo Ramoncito Álvarez es igualito a él Mira Mira Como hay dos En la serie regular A la chica ¿A cuál fue la que entregamos una? A la de San Francisco Aquí te entregamos una Una de estas Entonces yo quiero pedirte permiso Mira Y entregarle al otro muchacho Que ganó lo de 30 puntos Que no la tiene ¿Están de acuerdo ustedes el público? ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¿Tú va a decir algo? Me hago acompañar de mi hijo Samuel Me hago acompañar de mi hijo Samuel Y mi sobrino Y mi sobrino Eduardo Le vamos a hacer entrega Como toda la semana Que nos comprometimos Gracias a la Fundación Iván Ruiz A la Fundación Ramón Álvarez A Richard Ortiz A el doctor Juan Oviedo A José Lito Que estamos comprometidos Con este espacio Para ayudar tanto talento Muchas gracias Gracias Ramón Y gracias a todos Los Ángeles Solidarios Los niños del cuento El caballo y la mariposa Vamos a terminar con ellos Esta primera semifinal De Pequeños Grandes Talentos